Hola amigos, hoy les voy a presentar un flujo de trabajo para poder graficar los datos obtenidos a partir de parcelas circulares. Esta información ha sido trabajada por nuestro amigo Andrew Lister del Servicio Forestal y fue desarrollada como un ejercicio en el 14º Taller Regional de Monitoreo de Bosques Geo-GFO. Bien, nosotros tenemos un archivo de Excel en el cual, bueno, primero que debemos hacer es eliminar esto. Tenemos un RakeID que es como un campo donde va a guardar los identificadores. No son los mismos datos que el identificador para el árbol. Tenemos el grupo, hemos hecho 6 grupos. Hay que mencionar que son 3 parcelas, cada una de estas parcelas ha sido medida 2 veces. Tenemos, cada uno de los registros contiene un centro. Este centro es el centro de la parcela. Y están en coordenadas UTM. Tenemos el identificador del árbol, el diámetro, el azimut y la distancia a partir del centro. Entonces vamos a venir a la ArcGIS. Y en el Toolbox ustedes van a tener una opción que se llama BearingDistanceToLine, si no me equivoco. Está en Data Management. Y aquí está, BearingDistanceToLine. Entonces lo que tienen que hacer aquí, o lo que el BearingDistanceToLine hace, es que a partir del centro de la parcela y en función a la distancia nos ubica el punto del árbol basado en el azimut. Nos pide la tabla de entrada, que es la que ya les he estado mostrando aquí. Ok, pues vamos a poner aquí, tengo el D, Toyota Apoto 2016 y círculos para ejercicio. El problema es que mi versión de ArcGIS tiene un conflicto con la versión Excel 2013. Si ustedes no tienen ese problema, les va a cargar automáticamente. Si es que lo tienen, lo único que tienen que hacer es guardar la versión de su hoja de cálculo en una versión 97.2003. Y le voy a cambiar de nombre para saber que esto es así. Y ya está. A ver si puedo cerrar esto. Y así vengo aquí. Y lo que voy a hacer, ScreenD. Talleta de la foto. Y aquí está la, el nuevo ojo de cálculo que me va a servir de insumo. Ok. Me pide un archivo o una ruta de salida. Ahora, vamos a poner una ruta de salida. Acá. Voy a crear una carpeta que se llama ShapeFile. Que se yo. Distribución. ShapeFile. Plot. No sé. Voy a ponerle un nombre. Dentro de esto, yo lo voy a guardar. Y esto se va a llamar Distribución. Línea. Porque lo que me va a botar es un archivo en línea. El campo de X lo vamos a sacar de la misma hoja de cálculo. Va a ser Centro X. Centro Y. La distancia también está aquí. Obviamente, las unidades están en metros. El Variant File es el azimut. Las unidades están en grados, geodésico. Y aquí, yo lo que recomiendo es cambiarlo a UTM. Zona 18, ¿no? Que es en la cual se han tomado los datos de GPS. En zona 18. Ok. Le doy OK. Empieza a guardar. Para ver cómo va avanzando. Aquí tengo el Results. Bien. Lo que he logrado es tener todas las distancias en función a cada azimut. Por cada parcela. Cada una de las líneas que ustedes ven aquí. Son las mediciones. Ahora, esto hay que transformarlo a puntos. Para saber dónde está ubicado cada árbol. Venimos de nuevo a la Art Toolbox. Y tenemos la opción. Feature Vertices to Point. Aquí, bueno, vamos a seleccionar Distribución Line. De nuevo le damos una ruta de salida. Esta vez, le voy a poner el nombre Point. Y en el tipo de punto, ustedes tienen que seleccionar el final, End, de cada línea. Porque si seleccionan All, vamos a tener duplicidad de datos. Porque lo que va a hacer la computadora es crear un punto de inicio y final para cada línea. Entonces, vamos a tener múltiples datos duplicados. Entonces, ponemos en End. Le damos OK. Va a empezar a trabajar. OK. Bien. Lo que tenemos ahora es la distribución de los puntos. Cada uno de estos puntos representa un árbol. El problema es que no me dice a qué grupo pertenece cada árbol. Entonces, para poder saber cuál es el grupo al que pertenece cada árbol, o cada punto aquí, lo que debemos hacer es tener un campo en común entre el shapefile que acabamos de crear y la hoja de cálculo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar la misma hoja de cálculo, que contiene todos los datos de nuestros árboles. Y aquí viene el detalle. Ustedes tienen que encontrar un punto en común. Hay muchas formas de hacer esto. Yo les voy a mostrar una. Por ejemplo, aquí tenemos el identificador original para cada punto. Si vemos, tenemos 195 registros aquí y 195 registros aquí, lo que quiere decir que nuestro procedimiento está bastante bien. Lo único que tienen que hacer es que en la distribución de puntos no coincide... Me han dicho, el archis lo lee desde cero. Me va a decir que tienen 194 datos. Y en nuestro Excel lo leía directamente como uno. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que este contador, que es el mismo dato que está aquí, lo pueden sumar uno. Clic derecho en el encabezado, venimos al Fit Calculator. Y le decimos que el Fit más uno es igual a este campo. Entonces, ya tengo el numerador del 1 al 195. Son los mismos datos. Cada uno de estos registros coincide con los registros de aquí. Eso lo vamos a comprobar en un momento. Bien, entonces tenemos la distribución de los puntos. Lo que vamos a hacer ahora es juntar las dos tablas. Para eso, vienen a opciones de tabla y tienen la opción Join. Entonces, en el Join les va a decir cuáles son los campos que ustedes quieren juntar. Lo primero que van a seleccionar es cuál va a ser el campo del shape que quieren usar como insumo para hacer esta unión. Y es este Original Fit que acabamos de calcular. Y aquí ustedes lo pueden calcular con el REC ID. También podrían usar el ID del árbol, pero vamos a trabajar esta vez con el REC ID. Le damos OK. Lo que va a hacer es relacionar esto y esto. Y automáticamente nos agrega todos los demás campos a este mismo Distribution Point. Ahora, podríamos empezar a crear campos y editar este shapefile. Lo que yo hago o propongo es crear uno nuevo. Es decir, exportar este de aquí. Y ponerlo en la misma carpeta. Y le voy a poner Distribution Point y podemos ponerle All Data con todos los datos. Ok. Vamos a grabar. Ok. Sí. Vamos a cerrar esto. Y lo que voy a tener es el shapefile con toda la información. Ahora, hay campos repetidos aquí. Que estos se pueden eliminar fácilmente. Fácilmente, ¿no? Por ejemplo, los centros son los mismos. El Asimuth ya lo tenemos aquí. Son los mismos. Las distancias son los mismos. Y nos quedamos con estos campos. A partir de aquí, ustedes ya pueden hacer los distintos análisis. Nuevamente, hay muchas formas. Yo les voy a mostrar una. Por ejemplo, para que sepan... ¿Cuáles han sido los tamaños de árboles y los grupos por los cuales han sido evaluados? Venimos a Múltiples Atributos. En el campo de valores vamos a poner que quiero visualizarlo por grupo. Y, bueno, una forma es cambiar el tamaño que esté en función al DAP. Le damos a OK. OK. Agregamos todo aquí. Y... Vamos a mantener esta configuración de colores. Y lo que vamos a tener es esto, ¿no? Cada uno... Vamos a eliminar esto de All Data. Aquí. OK. Y lo que tenemos es cada parcela... medida dos veces por diferentes grupos. Entonces, por ejemplo, el amarillo es el grupo 6 y el rojo es el grupo 2. Entonces, aquí ha estado el grupo 6 y el grupo 2. Estos dos tipos de verde me están mostrando al grupo 3 y al grupo 4. Y esta última parcela me está mostrando al grupo 1 y al grupo 5. Bien. A ver. Vamos a ver esto. A partir de esto es que ya ustedes pueden hacer cualquier tipo de análisis. Por ejemplo, voy a venir... O sea, aquí. Entonces, estos dos árboles... Vamos a ver si esto me puede ayudar. Han sido medidos por diferentes grupos y podemos ver que hay un espacio. Pero, ¿cuánto es la diferencia? En este caso es de 40 centímetros. 41 centímetros. Es poco. Pero, por ejemplo, aquí... Ustedes tienen dos árboles aquí. Que tiene una diferencia también de 78 centímetros. Pero, este grupo ha medido un árbol más. Entonces, aquí es donde ustedes ya van a empezar a encontrar diferencias entre las dos mediciones. Por ejemplo, aquí hay una diferencia en la medición de la distancia. Que es solo de 20 centímetros. Pero, ustedes pueden comparar... Oh, disculpen. Ustedes pueden comparar los dos datos de aquí. Entonces, por ejemplo. Este árbol... Tiene un DAB de 47. Y el árbol que está un poco más atrás. Lo han medido como 50.64. Entonces, visualmente hay diferencias mínimas que ustedes pueden ir analizando con el identificador. Lo mismo pueden hacer aquí. Y vamos a ver que este árbol... Tiene 30 centímetros de DAB. Y el otro árbol lo han medido con 33. Entonces, este... Espacialmente casi no hay diferencia. Ustedes van a ver... Que hay 0.06 metros. Que es nada. No están en el mismo sitio. Pero, hay diferencias en la medición de los diámetros. Y así ustedes pueden ir jugando... O evaluando... Las diferentes mediciones que han venido haciendo. Aquí, por ejemplo. Si es mucho más... Notorio. El error son casi 3... Poco más de 3 metros y medio. De error. Y en los diámetros... Este árbol tiene 54.9 y el otro 55.49. Entonces... Esta es una forma con la cual ustedes pueden visualizar... Cuáles han sido las diferencias en las mediciones. Gracias. 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 Gracias.